mis amigos qué tal cómo están sean bienvenidos a un recorrido más por las calles y avenidas del distrito central quienes habla su amigo héctor y los invito para que me acompañen a conocer la capital hondureña desde esta perspectiva así que abróchense el cinturón y vámonos nos encontramos circulando por el bulevar centroamérica hoy en día se llama bulevar de la resistencia popular pero bueno así son las cosas aquí en la capital hondureña y los cambios que han habido en ciertas calles y en algunos bulevares de la capital hondureña como en este que estamos circulando pero que para mí sigue siendo el bulevar centroamérica y vamos conduciendo en dirección se podría decir que de sur a norte o quien dice venimos de la kennedy y vamos hacia el centro de la capital hondureña por esta calle que supuestamente es para los del bus o para los buses de vía rápido transporte rápido que se llamaba pero bueno la cosa es que vamos circulando por la calle donde alguna vez debería de ir os pone que debería de estar circulando el trans 450 pero bueno esa es otra historia aparte que contaremos porque ya hemos contado en algunos vídeos que hemos recorrido por estas calles de teguz y galpa y comayabuela así que nos encontramos en la zona de miraflores bueno digo yo de que te miran flor ya pasamos por miraflores ahora lo encontramos por la parte de tres caminos si no me equivoco haya pero bueno la cosa es que estamos circulando por este bulevar centroamérica dirección hacia el centro de la capital vamos a hacer un pequeño tour para ver cómo se encuentra en esta tarde que parece que va a llover el cielo está completamente nublado la temperatura mis amigos el termómetro marca los 33 grados celsius con una sensación térmica de 35 grados bastante bastante caluroso el día de hoy aquí en la capital hondureña estamos a unos cuantos días de celebrar el día de la madre en nuestro país en honduras de la madre el segundo domingo de mayo y pues nada nos salimos del bulevar centroamérica y vamos a tomar este bulevar suyapa en dirección hacia la basílica de suyapa o por donde se encuentra la universidad nacional autónoma de honduras se escucha mi voz un poquito extraña es que debido a los cambios de temperatura que un día está haciendo frío de repente está caliente pues en algunos lugares cuando uno entra ahí el aire acondicionado está bastante fuerte y salimos a la calle y está sumamente caliente pues esos choques térmicos esos cambios bruscos de temperaturas han hecho que pues ande un poquito mal de mi garganta por eso es que usted puede escuchar un poquito extraña mi voz pero bueno eso es una historia aparte pero aquí vamos entonces mostrándoles a ustedes mis amigos cómo están estas calles del distrito central que estamos como les platico a una temperatura bastante caliente hay una especie de bruma en la capital hondureña que prácticamente están viendo todo este sector de la capital hondureña que de hecho algunos cerros no se pueden apreciar muy bien no sé si en las tomas se podrá ver pero allá al fondo el cerro de cantagallo está el cerrito este allá enfrente casi no se puede apreciar por la gran cantidad de bruma que hay en Tegucigalpa y es que también hace unos meses atrás también hubo bastante quema de bosques pues creo que todavía se han quedado algunos remanentes de humo por ahí circulando por el territorio nacional así que también quiero mandar un saludo muy especial a toda la comunidad de hondureños que nos ven fuera de tierras catrachas muchísimas gracias de verdad mis amigos me gustaría que me escribieran en la parte de abajo en los comentarios y me dijeran de qué parte del mundo están ustedes viendo este vídeo así que escribir en la parte de abajo en los comentarios y decime pues estoy en tal lugar estoy viendo vídeos perfecto me gustaría que hiciera algún cambio o que hiciera hacer algún recorrido por este lugar háganmelo saber mis amigos que para eso estamos este canal es 100% de ustedes yo solamente me subo al carro y recorro pues las calles de Tegucigalpa y de Comayagüelas como de otros lugares de honduras para poderles mostrar que ustedes puedan sentir en primera persona esa sensación de que ustedes van conduciendo un vehículo que van de pasajero como ustedes quieran pero de que puedan ver de forma virtual por lo menos de forma virtual como está la capital hondureña o otros lugares de Honduras pero bueno estamos finalizando este recorrido por el bulevar La Hacienda vamos a tomar aquí este redondel de Don Bosco el bulevar San Juan Bosco o bulevar Don Bosco como quieran ustedes llamarlo en dirección hacia donde se encuentra el Instituto Salesiano San Miguel también donde se encuentra Mall Multiplaza en dirección hacia el bulevar Juan Pablo en este recorrido de tarde ya que va a ser un poquito ya va a ir anocheciendo pero que ustedes pueden ver el sol de frente en esta tarde bastante bastante calurosa mis amigos como les platicaba hace poco que la temperatura anda por los 33 pero que se siente una humedad bastante rara pero bueno aquí vamos entonces conduciendo por estas calles conflictivas de la capital hondureña que por cierto han habido algunos cambios las leyes de tránsito ya no pueden andar personas sin cinturón en la parte de atrás si no llega para un policía pues le va a poner una pequeña multa que creo que de 400 lempiras todavía no he visto muy bien la noticia pero por ahí escuché de que iban a poner una multa para las personas que no utilicen el cinturón de seguridad sobre todo los pasajeros que van en la parte de atrás así que todos mis amigos todos aquí deben de andar sin cinturón de seguridad y es algo que promovemos en este canal pues la seguridad vial el respetar pues las leyes de tránsito y andar correctamente como se debe y parte de eso es la seguridad de cada uno de sus pasajeros nos encontramos ahora pues circulando por las lomas del quijarro en esta avenida república dominicana en dirección pues bueno estamos en las lomas vamos a llegar hasta ya la parte del gulevar morazán en este bonito tour que les estoy mostrando a mis amigos así bastante rápido y pero ustedes puedan apreciar cómo están las calles de la capital bordureña así que ya saben no están suscritos a este canal este es un buen momento para que les explica ese botón que dice suscribirse no olvides activar la campanita de notificaciones sobre todo esto mis amigos activen esa campanita de notificaciones de esta manera ustedes serán los primeros en darse cuenta cuando yo esté subiendo un nuevo vídeo y así ustedes tengan ese privilegio de recibir pues el llamado de Héctor para que vayan y vean el recorrido o el vídeo que estemos mostrando en ese momento así que activa la campanita de notificaciones para que recibas esas alertas de esos próximos vídeos que estaré subiendo así como también dale me gusta a este vídeo compartirlo en tus redes sociales solamente le das clic a esa flechita que aparece por ahí lo compartís y así todo el mundo podrá disfrutar de estos recorridos en esta perspectiva que tratamos de llevarlos a ustedes como pasajeros o como copilotos ustedes van al volante como ustedes quieran pero que sientan esa sensación de poder llevarles por estas calles y avenidas de la capital por lo que estamos recorriendo pues estos bonitos lugares de la capital así que ya nos encontramos por debajo del puente que conecta con el boulevard morazán y allá pues estamos llegando al boulevard al famoso boulevard los próceres que por cierto la semana pasada o el vídeo anterior creo no me equivoco no me equivoco pues entramos por aquí y salimos en el boulevard morazán y allá al fondo como ustedes pueden apreciar el hospital san felipe uno de los primeros hospitales que se construyeron aquí en la capital hondureña que quedaba bastante alejado del casco urbano del capital en esos entonces cuando se creó todo esto era una llanura había nada absolutamente nada bueno es todo de mi parte espero que te haya gustado este recorrido el día de hoy pues no ando muy bien que digamos con mi voz es mi herramienta de trabajo para poderles transmitir y poderles comunicar lo que estamos recorriendo y vean ustedes como va la construcción de el edificio de la nueva embajada de los eeuu aquí en mi costado derecho ya bastante avanzado por cierto así que pues nada es todo de mi parte suscríbete al canal dale me gusta compartir en tus redes sociales aquí te voy a dejar dos bonitos vídeos que yo sé que te van a gustar y si no te gustan pues escribir en la parte de abajo allá en los comentarios quien te habla tu amigo héctor y quien te dice pues cuéntate bien nos vemos en un próximo recorrido hasta la próxima